Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Se acerca una fecha importante donde va a haber un espacio de encuentro y empoderamiento de la ciudadanía, con el fin de reconocer a los líderes y también los derechos humanos, la igualdad y la equidad de los afrocolombianos. Los asentamientos de afro en nuestro país cada vez son más fuertes. Esta vez vienen con participación en política, educación, salud, cultura, economía, empresarios y demás. Por esto, el 9 de febrero se celebra la versión 18 del Día de la Afrocolombianidad por medio de su lanzamiento de la cartilla Herencia Africana Santa Fe. Me ha sorprendido gratamente que, a pesar de todas las dificultades, estas comunidades tienen mucha esperanza de que van a tener más oportunidades y que van a poder realmente construir un nuevo país donde sean tenidas en cuenta. Según la ONU, son aproximadamente más de 200 millones de personas con descendencia africana que están ubicados en las Américas y cerca de 10 millones viven en Colombia, principalmente en las costas del Pacífico y el Caribe. Tenemos una población afrocolombiana que nos aporta muchísimo lo cultural, pero también que están en diversas profesiones, grandes abogados también, grandes profesores que están aportando y empujando a Bogotá. El Día de la Afrocolombianidad es una fiesta muy importante. No solo se recuerda a los líderes afros, como es el caso de la modelo, empresaria y actriz Belki Arizala. Quiero decir que todo Colombia es afro, que la herencia africana está presente todos los días de nuestra vida, no como una tendencia, sino como una influencia de vida. La conmemoración del Día de la Afrocolombianidad se llevará a cabo este próximo 9 de febrero a las 2 de la tarde en el Teatro Jorge Tadeo Lozano para difundir su verdadero lugar en la historia y para sensibilizar a la ciudadanía en torno a la valoración y al respeto por la diversidad étnica y cultural. Todos los colombianos están invitados totalmente gratis este 9 de febrero a las 2 de la tarde en el Auditorio Jorge Tadeo Lozano. No olviden que los afrocolombianos hacen parte de las raíces de Colombia. Desde Bogotá, Valeria Gómez.